El acto final de Star Wars, el ascenso de Skywalker, vio a Rey frente a Palpatine, con toda la esperanza perdida. Eso fue hasta que se escuchó a los fantasmas de la fuerza animándola. En este video te digo quiénes son los 10 fantasmas de la fuerza cuyas voces se podían escuchar hablando con Rey. Anakin Skywalker, interpretado por Hayden Christensen. El redimido Darth Vader finalmente regresó para un cameo en esta trilogía. Es una pena que no pudiéramos verlo. Luminar a Unduli, interpretada por Olivia D'Arm. Unduli fue una Jedi durante las precuelas. Apareció en el ataque de los clones La Venganza de los Sith y las series Rebels y Clone Wars. Ahsoka Tano, interpretada por Ashley Axton. El director de The Rise of Skywalker, J.J. Abrams, reveló que Ahsoka aparecería en la película. La Padawan de Anakin aparece en Star Wars Rebels y The Clone Wars. Su voz como fantasma de la fuerza es la primera confirmación de que está muerta en este punto de la línea del tiempo. Ayla Secura, interpretada por Jennifer Hale. Una Jedi que apareció en los episodios 2, 3 y en The Clone Wars. Fue asesinada después de la Orden 66 en la Venganza de los Sith. Mace Windu, interpretado por Samuel L. Jackson. El maestro Jedi apareció en las precuelas y le dio a Palpatine sus deformidades. Lo último que vimos de Windu fue que lo arrojaron por la ventana, pero George Lucas le dijo a Jackson que sobrevivió. Tal vez muere más tarde. Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor y Sir Alec Guinness. El maestro Jedi de Luke y Anakin se convirtió en uno con la fuerza en el New Hope. Pero antes de esta escena crucial, su voz interpretada por McGregor y Guinness se podía escuchar en la visión de Rey en The Force Awakens. La voz de Guinness pudo decir Rey al eliminar el uso de la palabra Great de la trilogía original. Yoda, interpretado por Frank Oz. Vimos a su fantasma de la fuerza hablando con Luke en The Last Jedi, y su voz regresa junto con los demás. Adi Gallia, interpretada por Angeline Perrin. Gallia era un miembro del Gran Consejo Jedi, que apareció en The Phantom Menace, Attack of the Clones y The Clone Wars. Kenan Jarruz, interpretado por Freddie Prinze Jr. Uno de los sobrevivientes de la Orden 66, Kenan era el líder de la tripulación del fantasma en Star Wars Rebels. Curiosamente su nave aparece en la película, en la pelea contra los destructores estelares. Qui-Gon Jinn, el maestro Jedi de Obi-Wan, pereció en The Phantom Menace, pero regresó como un fantasma de la fuerza en The Clone Wars. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. No olviden ir a ver mi reseña sobre The Rise of Skywalker, la cual va a estar en la descripción y en una tarjeta aquí. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos la próxima.